No se llegue nada, no se llegue nada, no se llegue nada, se lo van a decir, si se ponen así No hay gente ya la calla, no se lleve, no se lea para hacer lo malo de este mano No se lea para entrar, ya quitar su casa, no se lea para hacer lo malo de este mano No vayan a entrar, no se lea para entrar, no se lea para entrar Vayan a entrar, no se lea para entrar Hacerle toda la mano, la gente está tan viejo No, 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 no. En el cuarto te dice cuántas vainas tú sabes cómo es la huella para el tichicorio. Ay, papi, ¿tú qué hiciste? Si la que estaba en el cuarto era mi mamá, tú le hiciste el amor a mi mamá. Mami, ¿y tú no le dijiste nada? Sabes que yo a él no le hablo. Mamá, ¿cómo está todo? Bien. Mamá, ¿cuántos años tienes tú? Veintidós. ¿Veintidós años? Le digo, me gusta comer años. Yo te voy a hacer una pregunta indiscreta y quiero que me diga la verdad. Tú eres bastante activa. No. Pero si viví cuando estás con un mal, si te activas. ¿Poquito? Poquito. O sea que no te gusta... Tú no eres arrecha. ¿O te gusta la arepa? Bueno, o sea, está mal para irlo a mi mamá. Y tú cuando sales así, yo te voy a encontrar un mal, ¿tú vas preparada o te gusta así a limpio, palo limpio? Dale. ¿Cómo te gusta? A para limpio. A para limpio. A ver, que la malparida es culiona. ¿Para qué parada? Condón. Condón. Aquí tenemos otro, como que el chalos de dos partes. Y que mujercita te sabe. Está bien. Así es que hay que protegerse. Dos pobitos al año no hace daño. Acá no es que la mujer se cuida. Y la bolsa. Pa' echar los condones. Pa' echar los condones. Pa' echar los condones por cuando se acaban.